Bueno, arrancamos de Príncipe Pío en la 4.70 A las 9.42 minutos Esto me pasa mucho a gente, tío Tío, ¿y de dónde se asista una mamía? Entonces, he hecho pacote de cambio, ¿no? Es que lo que a veces me lo ocurrió, yo pasé, tío Por lo que me decís de este tipo inmutantándose a calle Pelican ¡Qué, Martín! ¡Increíble! ¡Que te ha ayudado! Me dice, me dice, me dice Es que me hice otro día cuando te damos Me dice, hay no hay habitación Y el este no hay nada Y ahora tengo un posible Y me da como que hay un sitio que les hago Porque no me van a dar a la recoger Porque no me van a dar a los contratos Y que no me van a dar a los contratos Y que no me van a dar a las pantallas y tal Y no me van a dar a eso Y en Estados miembros, vale Y en Estados miembros, vale Que no me van a dar a los clientes Y tal, que va a ser imposible Y en Estados miembros Y en Estados miembros Y luego me dice Pues voy a ver el viernes un subnet De una tía que he presentado Y tal, en un portal Y yo, vale Y me ha dicho la tía que te cobra lo que yo pague O sea, que son 400 euros o algo así Y yo, joder Y sí, pero creo que le voy a pagar un miembros Pero, ¿cuántos miembros son? Pero, ¿cuántos miembros? De lo que sepamos de eso Claro, yo tengo que aprender en un teatro Y, ¿qué pasa? No lo sé O sea, le traía la tía O sea, le traía la tía O sea, le traía la tía Y quiero darme una puerta Que me da una puerta Con nuestra puerta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aproximándonos a pasar Majadahonda a las 9.55 minutos. 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 Aproximándonos a pasar Majadahonda a las 10.55 minutos. A las 9.58 Vamos a paso despacito, pasando las rozas Y de ahí ya directamente entomamos hacia la estación de Pinar de las Rozas Donde tomamos ya línea imperial Por la otra vía a continuación pasará uno sin parada Que es el medio distancia procedente de Salamanca Aquí le tenemos ¿No? 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 La señora nos esperaba a todos ahí y era, al menos, al menos entraba dentro de la escuela de clase, pero es, qué entusiasmo. Sí, sí, la señora, pero con la captura completamente de uno, al plan de que sí, que no nos lleva a esto, que no nos llamamos a la señora y se nos va a hacer un reviso. La señora nos dice que el concierto es muy importante, tenéis un concierto, hubo gente que le dijo, es que ahí tiene que estar el concierto. No, no, tenéis un concierto, madre mía, no vais a partir de la clase. Y le dijo, se ha dicho que uno habla con nosotros, no, a la boca. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.